Hay un rayo de luz que entra por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso Y me pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tampones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, perdón, paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tampones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, perdón, paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, perdón, paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, perdón, paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!